La primera vez que tenemos un espectáculo tan magno y de tan alto glamour en la ciudad de Yopar. La primera vez que tenemos un espectáculo tan magno y de tan alto glamour en la ciudad de Yopar. La primera vez que tenemos un espectáculo tan magno y de tan alto glamour en la ciudad de Yopar. Realmente lo que pretendemos es que este tipo de música, esta cultura, que era para gente como de un estrato alto, que realmente toda la gente de Casanare tenga acceso a este tipo de eventos y sepan que es la Filarmónica de Bogotá. Como llanero nací, como llanero me criaron, yo aprendí a cantar por río entre oro contra mar. Como llanero nací, como llanero me criaron, yo aprendí a cantar por río entre oro contra mar. Como llanero nací, como llanero me criaron, yo aprendí a cantar por río entre oro contra mar. Como llanero nací, como llanero me criaron, yo aprendí a cantar por río entre oro contra mar. Como llanero nací, como llanero me criaron, yo aprendí a cantar por río entre oro contra mar. Gracias.